Darles la bienvenida a estas hermosas mujeres, representantes de la belleza del cantón El Guabo, un cantón pues donde hemos tenido el placer de compartir con muchos de ellos y conocemos que la gente tiene ese calor humano, que lo representan ustedes en este día. Y darles la bienvenida, chicas, desearles lo mejor para el día sábado que es la elección. Todas están muy hermosas y como siempre, pues, el jurado es el que tiene la dura labor de escoger a una de ustedes, pero para nosotros ustedes ya son las reinas. Hola amigos de pasaje, mi nombre es Nathalie Lisbeth Veloz Rodríguez, tengo 17 años y tengo el gran honor de representar a Farmacia Comunitaria Israel. Hola, muy buenas tardes, mi gente de pasaje, mi nombre es Ginger Milena Barragán Chávez, tengo 17 años de edad y represento orgullosamente a mi querida parroquia Barbones. Hola amigos de pasaje, muy buenas tardes, mi nombre es Helen Catiusca Pineda Pineda, tengo 17 años de edad y represento a la barriada La Aduana. Hola amigos de pasaje, muy buenas tardes, mi nombre es Yamixia Estefany Bacajila, tengo 17 años de edad y represento a mi querido sitio Ribera de los Bones. Mi nombre es Alison Nicole Flores Vallejo, cuento con 19 años de edad y estoy representando a Fuerza Aérea Ecuatoriana Escuadrón Colibrí. Mi nombre es Carly Fernanda Hiller Intriago, tengo 17 años de edad y dignamente represento a la agrupación Sueño de Luna. Hola amigos de pasaje, soy Samantha Brilli Beltrán Arcentales, tengo 17 años de edad y represento con mucho orgullo a Comercial Ramoncito. Hola, muy buenas tardes amigos de pasaje, mi nombre es Marcela Melisa Solano Ortiz, cuento con 18 años de edad y para mí es un gran honor poder representar al Benemérito Cuerpo de Bomberos de nuestro querido Cantón El Guabo. Hola amigos de pasaje, mi nombre es Ninja Yelena Zambrano Luna, tengo 18 años de edad y represento a la parroquia La Iberia. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Alanis Belén Sarnacé Maldonado, cuento con 18 años de edad y represento al estudio fotográfico Digital World. Muy buenas tardes amigos de pasaje, soy Ginger Valeria Grosabel Triviño, cuento con 17 años de edad y tengo el honor de representar a los empleados municipales de mi querido Cantón El Guabo.